En un predio cerca de la carretera Puro Ándiro, El Armadillo, fue localizada una osamenta humana cubierta con un montón de piedras. Los restos fueron enviados al CEMEFO de la región. Se fue ignorada la identidad de la víctima. Trascendió que la tarde del martes, algunas personas descubrieron los huesos en un terreno agreste en las inmediaciones de la comunidad de La Escusa, por lo que dieron aviso a las autoridades locales, quienes a su vez solicitaron la presencia de la policía. Por lo anterior, un grupo de patrulleros se trasladó hasta el ejido conocido como Cuatro Esquinas, donde confirmaron que se trataba de los huesos de una persona, sin que se podía determinar sexo o alguna característica. Solo se apreció en la zona un par de tenis negros y un pedazo de pantalón negro. Fue necesaria la intervención de los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para realizar el procesamiento del sitio, y al concluir con las actuaciones, los peritos trasladaron los restos al laboratorio para su posterior análisis, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. Luzma Cervantes. Luzma Cervantes.